Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto, soy un italiano Hoy que esté lejos y aunque pase el tiempo Yo no me olvido ni un solo momento De ese bellísimo país donde nací Y que siempre está en mi pensamiento Soy de esta Italia que ama a los artistas Tan pintoresca y tan colorista Con su poesía, con su amor, con sus canciones Y esas chicas que despiertan ilusiones Cuando despierto y digo buenos días Y yo de menos a esa Italia mía Buongiorno sí, soy así gracias a ti Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto, que yo soy un italiano Quiero cantar muy alto, que lo oiga el mundo intero Soy un italiano, un italiano sincero Cuando la noche me dejaba en silencio Dentro de mí oigo como un lamento Amores que en Italia conocí y te pasaron como rafagaste viento Y aunque al final me vuelva la alegría A veces siento la melancolía A recordar a la italiana tan hermosa Que yo tanto, tanto, mucho quería Cuando despierto y digo buenos días Pensando siempre en silencio Pensando siempre en esa Italia mía Buongiorno sí, soy así gracias a ti Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto, que yo soy un italiano Quiero cantar muy alto, que lo oiga el mundo intero Soy un italiano, un italiano sincero Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano Quiero cantar muy alto, que yo soy un italiano Quiero cantar muy alto, que lo oiga el mundo intero Soy un italiano, un italiano sincero Quiero cantar muy alto, que lo oiga el mundo intero Quiero cantar muy alto, que lo oiga el mundo intero